El Tribunal Internacional del Derecho del Mar acogió la reclamación presentada por Argentina para conseguir la liberación de la fragata Libertad detenida en Ghana ante un reclamo de un fondo de inversiones con sede en Islas Caimán. El gobierno trasandino argumentó que como barco de guerra, su navío tiene inmunidad y no debe ser decomisado. En un fallo expedito, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, dio la razón a Argentina y ordenó a Ghana que inmediata e incondicionalmente libere a la fragata Ara Libertad y garantice que la nave y su tripulación puedan marcharse de aguas ganesas.